El proyecto de crear la Cámara de Comercio del San Jorge, la segunda que tendría el Departamento de Córdoba, se retomó y antes de concluir el mes inicia una carrera maratónica de trámites legales. Así lo reveló el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle de Moya, al culminar una reunión de los gobernantes de los municipios de la subregión del San Jorge con el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Germán Humaña. Pero una de las cosas más importantes que hoy quedó en compromiso de acelerar fue lo de la Cámara de Comercio del San Jorge. Este proyecto se había caído porque faltaron algunos requisitos que, si es cierto que hay que revivirlos, se va a hacer de una forma maratónica y ya próximamente, en el caso de 8 o 10 días, va a haber una reunión en Bogotá, donde se va a tratar de cumplir con todo esto para que se active la economía en estos 8 municipios, porque somos los que aportan más a la economía del departamento. La Cámara de Comercio del San Jorge agruparía a todas las empresas mineroenergéticas asentadas en la región como Cerro Matoso, Geselca, Minerales de Córdoba, Ocol y firmas privadas que apuestan por energía fotovoltaica, además de los emprendimientos locales. La subregión del San Jorge la conforman 8 municipios y que, según Calle de Moya, son los que más aportes le hacen a la economía del departamento. Esas poblaciones son Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Buenavista, La Partada, Ayapel, Montelíbano, San José Duro y Puerto Libertador, donde están los yacimientos mineros y gasíferos. Una función clave que tienen las cámaras de comercio es la de captar y administrar los recursos públicos del registro mercantil de las empresas y entidades legalmente constituidas. Esta facultad es delegada por el Estado a dichos organismos.